Ella es un talento, es un orgullo, bailarina que representó al tango en los escenarios más prestigiosos del mundo. Dos décadas de carrera, 18 años ininterrumpidos de tours nacionales e internacionales. Superó las 10.000 funciones en su carrera, donde la vieron más de 2 millones y medio de espectadores. Celebra sus 20 años de carrera en el Teatro Gorriti Art Center de Palermo. Desde el 9 de mayo se la va a poder disfrutar, señoras, señores. ¡Mora Godoy! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.